Bien, llegó el momento de presentar el cortometraje de Emanuel Pesina que se titula Minerva. Agradezco antes a Emanuel su presencia aquí en Corto y Queda. En la siguiente parte del programa tendremos al postproductor y al fotógrafo de este cortometraje. Pero por mientras, ¿qué te parece, Emanuel? Sí, vamos a ver el cortometraje. Así de que corre película Minerva de Emanuel Pesina. Minerva de Emanuel. Minerva de Emanuel Pesina. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video